hoy la iglesia celebra a santa lucía mártir a santa lucía se le ha representado frecuentemente con dos ojos porque según una antigua tradición a la santa le habrían arrancado los ojos por proclamar firmemente su fe nació y murió en siracusa ciudad de italia y gracias a sus múltiples virtudes entre las que se destacan la sencillez la humildad y la honradez el papa san gregorio en el siglo sexto puso su nombre a dos conventos femeninos que él fundó según la tradición cuando la santa era muy niña hizo a dios el voto de permanecer siempre pura y virgen pero cuando llegó a la juventud quiso su madre que era viuda casarla con un joven pagano lucía finalmente obtuvo el permiso de no casarse pero el joven pretendiente rechazado dispuso como venganza acusarla ante el gobernador de que la santa era cristiana religión que estaba totalmente prohibida en esos tiempos de persecución santa lucía fue llamada a juicio fue atormentada para obligarla a adorar a dioses paganos pero ella se mantuvo firme en su fe para luego ser decapitada dios te bendiga y y y